¿Estás bien a nivel físico, puramente dicho? O sea, en plan articulaciones... ¿Tienes bien las rodillas? Todo bien, tobillos también, todo bien. ¿Has tenido algún problema de tobillos alguna vez? Sí, claro. ¿En serio? Claro, hombre. ¿Qué tipo? Esguinces. Esguinces de jugar a fútbol, claro. ¿Posición? Nueve. ¿Delantero? Lateral izquierdo. ¿Nueve? ¿Delantero, centro y lateral izquierdo? Extremo-izquierda, quería decir. Lateral, ahora que soy ya más mayor, pues he ido bajando. Claro, es que delantero, centro y lateral izquierdo ni Luis Enrique en su mejor época. O un gacho polivalente. Tienes que ser muy polivalente para ser lateral izquierdo y delantero-centro. Pero delantero-centro sí que te pega, ¿eh? De arietes de estos que ya no juegan. ¿Qué es decir? Que tienes físico y actitud de urzáis. ¿Te acuerdas de estos? De rematador de cabeza. No, de cabeza no iba bien, pero... ¿Eras más técnico? Julio Salinas, ¿te suena Julio Salinas? Sí, hombre, pero ¿te vas a comparar con Julio Salinas? Bueno. Hombre, es que... Es que esto, ya lo hemos hablado alguna vez, es que no puedes ir tan humilde. Porque quiero decir, cualquier, en general, en general un rapero, como la gente suele pensar de los raperos, diría, ¿con qué delantero-centro te comparas tú? Y le diría, pues con Ronaldo Nazario, con Pelé. ¿Y tú, qué delantero-centro? Julio Salinas. Joder, que no marcaba ni en el Puente Segovia. Un poco de humildad ahí, claro. Joder, pero, pero, hombre, tanta... Bueno, ¿qué hay? Vale, 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 vale. O sea, tú... Tu equivalente futbolístico es Julio Salinas. No, no, joder, yo te lo tendría que decir mis entrenadores y la gente que me ha visto jugar. Vale, pero, ¿por qué has jugado a nivel competitivo? ¿Has jugado a nivel federado? No, 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 sí, bueno, en fútbol base y todo eso. Sí. He estado ahí, dice, pruebas en el Real Zaragoza. ¿En qué con qué edad? En cadete. ¿En cadete? ¿Y qué? ¿Se te admitió? ¿Eh? ¿Se te admitió en el Zaragoza? Era un vestuario un poco difícil, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo venía del barrio, allí la gente es un poco más clasista, por así decirlo, y no me acogieron muy bien, entonces cogí... Ah, o sea, se te... Les devolví la ropa y me volví al barrio, claro. ¿Se te admitió en el Zaragoza? Con todo el respeto, pero en esos equipos así, pues claro, ahí están los hijos de empresarios, hijos de gente... ¿Serio? Eso lo sabe cualquiera. Pero entonces, ¿cómo hizo todos los que vienen de Brasil, que se han criado en la favela, les ha sudado la polla todo? Yo te hablo de aquí, de España. En concreto el Zaragoza. En Brasil no... El Flamengo no lo manejas, claro. No lo manejas. Si hay clasismo en el Corinthians, no estás al tanto, ¿no? No. Sí, Zaragoza, ahora ya hablamos de tus cosas, ¿eh? A mí el fútbol me gusta también. ¿Hablamos un poco más de fútbol? Lo que quieras. Me ha dicho... Joder, se me ha olvidado, es que soy subnormal. Me ha dicho... Ya lo intuíais, pero os lo confirmo yo. He estado hablando antes con Borja Iglesias. Joder, ex delantero del... Bueno, el estúmulo en Zaragoza. Colega mío. Claro, que me ha dicho que... Me dijo el otro día, joder, va aquí si yo y no sé qué. De hecho, yo sabía, cuando he dicho antes de ser caro, sabía que venías tú hoy, porque me lo dijo Borja el otro día. Y me dijo que me iba a contar alguna anécdota guapa que teníais juntos y no he mirado el móvil, seguro que me lo ha contado, me ha dicho algo. Y no te lo puedo preguntar. ¿Tienes tú alguna? Con Borja. Es que me ha dicho que te díais un abrazo. Fue bonito un recibimiento como el Real Zaragoza, sabía que era seguidor. Me invitaron allí, le hicieron la sorpresa, empezó a sonar esto no para. Y ya aparecí, le llevé una camiseta de mi grupo y fue un recibimiento muy cálido. Esa anécdota yo creo que no se le olvidará y a mí tampoco. Borja es un figura, ¿eh? Es muy bueno. Está ahora en el Betis, ¿no? En el Betis. No ha empezado, digamos, súper bien. No ha empezado bien, el equipo en general, pues ya veremos lo que pasa. No se le puede echar la culpa a él tampoco. ¿O sí? No, no, no. No le llegan balones. Es verdad que le llegan poco balones, ¿eh? Que vas a echarle la culpa. Borja, es verdad que requiere poco, ¿eh? Con que le pasen cerca ya las pesca a él. Si se las busca, pues... Pero no le llegan este año. Y le llegarán y paciencia y... Está muy bueno y va a llegar muy lejos. ¿Estás por salvar a un amigo insultando a los compañeros? Que Borja es muy bueno, pero claro, si los laterales son imbéciles y no le dan ni un puto pase. Y ahora mañana tienes que disculparte con los extremos del Betis. Te están metiendo hoy muchos jaleos, ¿eh? Bueno, pues le mandamos un saludo a Borja, que es un fenómeno. Un besito para él, claro. Estaba antes... Es que, claro, tú eres, como mucha gente en el mundo del rap, con mucho... Tienes mucho apodo, mucho AKA. Ajá. Hay uno que es que he visto antes que me flipa, porque tiene muchos más cortos. Pero luego es Casey O, a.k.a. Jabato, a.k.a. Kaos, a.k.a. La palmera que se dobla pero aguanta el huracán. Ese está bueno. Ese es un nombre tuyo real. Ese es un... Muchos de mis amigos me llaman así. Pero... Pero dificulta... Pero... Dificulta mucho la conversación, ¿eh? No, tienen que hacer ragamuffin. ¿Qué? Es la palmera que se dobla pero aguanta el huracán. ¿Cómo se llama eso a nivel técnico? ¿Ragamuffin? Es ragamuffin, un poquillo, sí. ¿Es un término técnico de rap? Es como música jamaiquina, jamaiicana. Sí, sí. Pues los habrás visto ahí. Sí, 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 que van a toda hostia. Súper rápido. Pues... Pues así... Oye, la palmera que se dobla pero aguanta el huracán. Que hay que comprar hielos. Así es. Pero es que es muy bonito, ¿eh? Es que es precioso. La palmera que se dobla pero aguanta el huracán. La foto... Eso quiere decir, pues, como una persona que aguanta los huracanes. Pues que es normal en la vida doblarse, pero... Es estoico. Aguantar. Me están poniendo ahí... Perdona, ¿eh? Me han buscado... Estaban buscando en Wikipedia que es ragamuffin y lo que sale es un gato. Que es un tipo de gato. Ya, 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 Miguel, ya sé dónde está el gato, joder. Es que estamos siempre igual. ¿Estabas al tanto? Que aparte de ese tema jamaiquino también es un gato. La primera vez... La primera vez que veo eso. ¿Tienes gatos tú? Yo no. ¿Te gustan los gatos? Bueno, me... Me dan igual. Por ti que sigan, ¿no? Me da alergia, me da alergia a los gatos. Me das dos besos y ya has tenido un gato y ya me has jodido la tarde. Es que eso es una... Yo tengo un poco también, ¿eh? Me pica el cuello cuando hay gatos cerca. La cara pica todo, claro. Luego ves al gato. Es que aquí nos entendemos. Ves al gato y los gatos son muy bonicos, claro. Pero... Hay algunos que no dan... Creo que hay algunos hipoalergénicos. A mí me dan... Desconfío un poco. Esos animales son muy rápidos. Pero... Desconfías por rapidez. No me fío de ellos, tío. Son muy rápidos. Entonces a un guepardo le temerás como una pesadilla, claro. Si temes al gato por rápido. Creo que es más ágil un gato que un guepardo. Hombre. Un guepardo le pone los huevos en la cara a un gato. ¿Un guepardo tú has visto ese bicho? No lo he visto nunca. Pero, joder, el gato más pequeño, más ágil... Es verdad que es más manejero. Sí, sí. Te la puedes liar más rápido. Te la puedes liar más rápido. O sea, tú... En un imposible enfrentamiento que he sido contra un felino... Tú optas por el guepardo, ¿eh? Porque piensas que al guepardo te puede ser igual agachar y no te ve... Le puedes quebrar como una vaquilla, ¿no? Que igual tienes menos cintura que el gato, ¿no? Así es. ¿Tienes, sin embargo, animal favorito? ¿Tienes algún animal que te guste mucho? ¿Tienes que quedarte con uno? Si fueses Noé, pero que le dan un golpe en la cabeza... ¿Y solo puedes salvar uno? No sé, tío. Nunca lo he pensado... ¿Algún animal tendrás que te guste mucho? Aparte de los perros, ¿no? No, pero los perros, joder. Los perros ya están demasiado. Se les quiere demasiado. Vale ya con los perros. No sé, tío, que te dijera. Los caballos me gustan. Vaya bicho, ¿eh? Me gusta. Eso me inspira más confianza y más nobleza que los gatos. Es que los putos gatos, ¿eh? Joder, macho. Es que los gatos no tienes... El caballo... El caballo... Es que del caballo ya se habla poco porque el caballo ha perdido su posición en la sociedad. Pero claro, el caballo durante milenios... O sea, los humanos hemos llegado a lo que somos por los putos caballos, ¿eh? Joder. O sea, desde antes de Cristo, los caballos eran todo. Te ayudaban para cosas, para el medio de transporte... En los 80 flipas, ¿cómo te ayudaban? Sí, sí. También ayudaban bastante. Ojo, que me acaba de buscar Miguel arriba. Javi, creo que tu peor pesadilla. Ponerla. Un gato encima un caballo. Así que sí, pero no me pago. Joder, macho. Ese gato que se está poniendo a nivel de la pirámide arriba del todo, ¿eh? Vale. Vamos a ver. ¿A qué hemos venido hoy aquí? Lo sé. Me estaba acordando antes que creo que es la primera vez... Tú y yo, yo te entrevisté una vez para la radio. Para la vida moderna. Al principio del todo, en el primer verano que hicimos el programa. En el Artigas, ¿no? Estuvimos ahí... Sí, allí en Zaragoza. Sí, sí. Fuimos allí, nos desplazamos allí. Cuando no hay ni vídeo de eso, era solo al principio de la vida moderna que solo hacíamos radio. ¿Cuánto hace? ¿Diez años, por lo menos? No, tanto, no tanto. Diez años me dedicaba yo a otra cosa. Igual hace eso era 2013, seis años. Hace seis años, sí. Pero no me acuerdo... Es la primera vez que alguien que he entrevistado allí en la radio luego ha venido aquí, creo. Pero no me acuerdo de nada. Antes he dicho, no quiero hacer una entrevista parecida, pero es que no me acuerdo de nada. ¿Tú te acuerdas de algo? No, yo tampoco. Recuerdo echar mucho rato allí. Y echamos risas, y echamos risas. Y dije, hostia, este gato va a llegar lejos. Joder, te lo agradezco mucho. Yo dije, claro, yo de ti dije, este gacho ya ha llegado lejos. Supongo que se va a mantener bien ahí a tope. A mí me... Joder, verte luego todo lo que has crecido, que la gente sepa que has comido kilómetros. Joder, sí, sí. Y lo que te han echado y... Sí, sí. Y te lo mereces por estar aquí. Te lo agradezco mucho, joder. Yo lo recuerdo con cariño, ¿eh? Sí. Es así. Vale, y hoy, luego ya seguimos con... Salvo que quieras más chorradas, pero bueno, vamos a promocionar también cosas. ¿Has sacado, qué? Un DVD, he visto antes, ¿no? Te he traído unos regalillos. Ah, perfecto. Vale, vale, pues eso primero. Regalas lo primero, que luego se acaba el tiempo y no me los das. Eso es. Bueno, primero unas frutas de Aragón. Hombre, hijo de... Pero esto es buenísimo, ¿eh? ¿Frutas escarchadas? Sí. Esto me encanta, ¿eh? Hay gente que no le gusta tanto, me alegro de que... Sí, sí, sí. Ahora después los invitamos a la merenda. Eso de parte de mi chavala, que se ha acordado de ti. Así es. Esta es la vaina que he sacado ahora. Hombre, un momento, un momento. ¿No le puedes dar más importancia a la fruta escarchada que a la fruta de DVD? Joder, pero que por favor... Vamos a ver. Por Javi, por favor, pero... Pensaba que te iba a hacer más ilusión las frutas, tío. Hombre, a mí la fruta escarchada me gusta, pero así... Una fruta escarchada, buenísimo. Y luego se acaba el disco este, pero... Joder, ¿eh? Bueno, vale, vale. Dame el resto y ahora los presento a cada uno. A ver, un montón de movidas, tío. Una camiseta para... Dios. Esto me lo voy a poner muchísimo, ¿eh? O para dormir o lo que quieras. A mí muchas que me regalan, me las pongo para dormir. No, pero es que esta es preciosa, ¿eh? Joder, mira el punto que hice aquí, ¿eh? Además, perdona. Perdona, perdona. Antes de seguir, que yo esto lo valoro mucho el material. Ojo al material, ¿eh? Esto no es de estas de imprenta. Esta la has comprado de marca buena, ¿eh? Se intenta dar un producto bueno. Mira esta costura, mira esta costura, Javi. Esto es doble pespunte, ¿eh? Coño, pues para que te quede el hombro de puta madre. Claro, claro. Está chulísimo esto, tío. Para que te la pongas de verdad, claro. Esta me la voy a poner... Esta pensaba para las pajas, pero no, me la voy a poner para... Porque es que de aquí no sale, si no. Esto... Esto agarra demasiado. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Una clásica taza, también. Como veo que la gente te trae cosillas. Sí, este año además se han traído menos, porque luego saben que las rompemos. Y entonces me viene bien, porque llevamos con las dos mismas todo el rato. Taza clásica de Casey O. Preciosa. Y el vinilo también, que he sacado las versiones del vinilo, todo guapo. Pero esto lo presento bien, espera, espera. Está a nivel de regalos, está. ¿La bolsa esa la quieres? La bolsa quédatela para llevártelo luego. Si no la quieres, me la guardo. Es que me gustan mucho las bolsas de este estilo, así que tiene... Porque no es... Es que ya me he fijado antes, que no tiene suelo normal, sino que tiene como suelo poligonal. Con lo cual, esta bolsa es buenísima, tío. Es que mira qué pedazo de bolsa. Esto es una maravilla, joder. La bolsa, vamos. Te traigo cosas buenas, Broncano. Te traigo cosas de calidad y buenas. Sí, es que yo valoro mucho eso. No hay alardes, o sea, no me has traído en plan un gato persa. Me has traído cosas clásicas, pero todas con buen material, ¿eh? Esta bolsa, para que no se me olvide, me la guardo aquí, ¿eh? Esta bolsa es buenísima. Es lo que más te ha volado, ¿no? Esta bolsa se hace en pocas así ya, ¿eh? Casey O. A.K.A. Jabato, A.K.A. La palmera que se dobla pero aguanta el huracán. Ha traído... Es que madre mía. Esto, pero, ¿qué nombre? Es que, claro, esto es el documental de Dentro del Círculo, son cosas distintas, ¿no? Ajá. Pues, hago... Voy a hacer una... Esto no lo he hecho nunca, ¿eh? Doble presentación. Vale, voy a hacer doble presentación. Pongo el disco, lo quito y pongo lo otro. Y como si fuese esto una cascada de cosas guapas. Casey O. Ha traído primero el documental de Dentro del Círculo. Ahí está. Pero es que también... Pero esperar. Pero es que también ha traído el puto vinilo este de remixes y regalos. Buen material, ¿eh? Se intenta, se intenta dar calidad, como te digo. Veo aquí, veo aquí, pues estoy viendo la parte detrás, claro, lógicamente, y veo aquí cara A, cara B, cara C y cara D. ¿Cómo es posible? ¿Habéis roto la geometría clásica newtoniana? Que lleva dos vinilos dentro. Ah, joder, claro. Cuatro caras. Lo estaba flipando, ¿eh? Sí, no, un detalle, también un vinilo con lo que es las versiones oficiales y luego acapellas, es mi voz sola. Joder. Y en los ritmos me parece que están. Sí, en la cara C, instrumentales y en la cara D, acapella veo. Perfecto. Y en la cara B, veo mucho featuring muy guapo, ¿eh? Con sociedad alcohólica, de esto no para. Guapísimo. Joder, pero eso hay que escucharlo. Si tienes tiempo, escúchate lo que es brutal la versión que han hecho. Las colaboraciones son con Selas, Happy Remix, con Rozalén. Rozalén también. Y con Najwa, Najwa Nínri. Najwa también, claro. Joder, pero esto es una puta joya. Soy un día afortunado, hermano. Eh, joder. Un momento, un momento. ¿Y quién no con Zatu, de SFDK, y con Andrés Calamaro? Ajá. Pero, perdón, me ha salido. Pero, te digo, esto... Estoy abrumado. Creo que tenemos también un vídeo en directo, ¿no? Pues vamos a ponerlo, es que aquí todo el material es sensacional. Pues entonces, vamos para allá. He sido el típico chico, tímido, desinhibido, debido al rico licor, el público me desvestido. He sido un mero jamberro, testaferro del terror, cuando sacaba la polla en la barra del bar y meaba como un puto perro. Aún así sobreviví, sin que nadie me reventara y conseguí parar a la gente antes de que se pegaran. Milagrosamente he driblado al diablo, yendo muy en serio. No sé cómo he llegado a casa andando sano y salvo en serio. Litro de vodka con blue rib, es un pelotazo de pacharán. Fumo del porro, quiero más chorro, voy a secorro para ver qué me dan. Bolche con vainilla, con mi chica en el parque, yo aún no sabía que ella iba a dejarme aquella tarde. Oh, la vida del truán. La palmera no se dobla con el huracán, está ahí... Es increíble, no se acaba de romper. Resistente, claro que sí. Es precioso, hay una cosa que me encanta del rap, que no hay otra disciplina, que es que en otros campos, digamos, del show business, en otras cosas, la gente, a los que ya están establecidos, se hace mucho lo de a los chavales, animar a los chavales, de oye, ánimo ahí con las cosas, darle caña, y en el rap pasa un poco lo contrario, que hay mucho de a los nuevos, a los nuevos es te piso el cuello, hijo de puta. ¿Dónde vas tú flipado? Esto es muy habitual en el rap, me encanta. Sí, pero en todas las músicas también, claro, en el rap, pues sí, claro, se intenta que crezca la cultura, entonces a los que llamamos toys, o toyacos, pues hay que darles en el morro. La única manera de aprender, pues por la vía dura, no reírte las gracias, si las rimas están mal, pues... Claro, pero es que, tú has dicho que en el resto de la música, no, quiero decir, Antonio Orozco, a los chavales nuevos, quiero decir, imagínate, imagínate la voz kids, pero de raperos, y al primer niño que rapea, ¿dónde vas, imbécil, para tu casa, aprende a rapear? No se da la vuelta a nadie, le pegan con un palo. Si fuera el más sincero, se lo dirían. Sería incluso más atractivo, ¿no? Sería precioso. Ya les meten bajones, ¿no? Siempre hay uno que es el que mete los bajones y tal. Pero es que esto me encanta, la voz kids, versión rap, ¿eh? Y en la silla está... Para, 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 eso es dantesco, lo que estás hablando es dantesco. En una silla tú, en la otra alzá tú. Y te das la vuelta solo para insultar, venga, chaval, aprende a rimar. Y sí, fuera de mi equipo. ¿Fuera de mi equipo? Claro. No te quiero, fuera del rap. Pues que tenéis muchas, ¿quieres mandar un mensaje, quieres aprovechar para mandar un mensaje a los chavales que empiezan en el rap? Un mensaje motivacional. Yo qué sé, diles algo a los chavales que están ahí con las rimas. El más importante, respetarme a mí. Claro, claro, claro. Tienes una que me acordaba, que es que me encanta, el disco que hiciste de jazz, Jazz Magnetism, ¿no? Muy buen disco y de los nombres más difíciles de pronunciar que se han hecho nunca en España, ¿eh? Porque la palabra magnetism... Sí, una cagada. Claro. Es que muy... He oído cosas dantescas, o sea... ¿Qué has oído? ¿Cómo lo dices tú? Yo Magnetism, y lo he intentado decir las entrevistas, Magnetism, no tiene tanto misterio, pero... Sí, sí, pero hacer la pausita de la S y la M... Gente que se pone nerviosa, Jack, ya no es jazz, Jack, Magnet, unas cosas como... ¿Has visto algún... Hacer como que no he oído nada? ¿Has visto algún periodista trancándose con el nombre del título? Periodistas y fanáticos, claro, sí. Oye, me gustó mucho lo de Job for a Peter. ¿El qué? Sí, alguien diciéndote eso. Bueno, pero... En ese disco hay una canción... Es que ese disco lo he escuchado muchísimo. Ese disco, si lo habías escuchado, eso es una puta maravilla. Ah, guapo. Y hay una canción, que no me acuerdo cómo se llama, que va de esto, de A los Chavales, de No nos toquéis los huevos. Y tenéis una frase que decía algo así, como... En plan, yo tengo una discográfica y os haremos un contrato, ¿cómo era? Te hago un contrato indefinido en el... ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Sí, sí, en el olvido más ingrato. Eso es. Te hago un contrato indefinido en el olvido más ingrato. Perfecto. Es precioso. Jódete, en tu doloroso anonimato deja el micro y sube el volumen de tu aparato. Joder, es que es precioso. Es que es precioso. ¿Qué más decías en esa? ¿Te acuerdas un poco? Es que me flipas. Había una muy buena que era... No queda respeto en tu reserva o alguien se cagó en las tetas de tu madre y tu mamá es de mierda. No va bien. ¿Bien? Sí, sí. Yo creo que es la... Ya no puedo decir nada más bruto en tu programa. Luego me acuerdo que luego que tenía un momento que le decías algo así como ven y me pone... Ah, me haces un sándwich mixto. Eso es, un esclavo. Súbeme un sándwich, súbeme el zumito, no le pongas mantequilla en las tapas al sándwich y toda esa mierda, claro. Y ha habido chavales que te han dicho que están empezando en el rap y te han dicho oye, joder, Casey, gracias por esto, me pusiste en mi sitio, gracias a esto me he hecho mejor rapero, pensaba que lo hacía bien y me pusiste... me humillaste un poco. ¿Te imaginas? Claro, alguien que... Eso ya es auto-humillarse, ¿no? Esto lo escribiste pensando en el mismo. Lo de las tetas de la mierda. Claro. Porque ¿cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? En Cero, de Movistar Plus. ¿Qué?